Luego que se conociera el caso en el que una persona murió al ser víctima de una bala perdida cuando se encontraba internado en el Centro Asistencial Mario Correa Rengifo en el barrio Los Chorros, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron estos hechos. Según declaraciones de familiares de la víctima, Cruz María Mayagirón, de 58 años de edad, había sido internado desde el pasado 17 de agosto por un problema de tuberculosis. De acuerdo con información suministrada por personal de la clínica, el oxiso se encontraba en el área de medicina interna cuando a las afueras del sitio se escucharon tres disparos. Momentos después, enfermeras encontraron a Mayagirón tendido en el suelo y con una herida de bala en el lado derecho del tórax, por lo que fue sometido a labores de reanimación, pero perdió la vida por su delicado estado de salud. Los actos urgentes por este hecho, cuyos móviles y agresores son materia de investigación, fueron asumidos por la Fiscalía Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata URI por el delito de homicidio en concurso con porte ilegal de armas de fuego. Es de mencionar que la Secretaría de Salud del Valle se manifestó frente a este incidente, indicando que este caso obedece a la violencia e inseguridad que se presenta en la zona por las problemáticas entre bandas delincuenciales, más no a la estructura del hospital.